Muy buenos días y en primer lugar pues agradecer la presencia de los medios de comunicación ante una nueva convocatoria de ruedas de prensa de la Delegación de Deportes. Nos encontramos en el pabellón municipal y queremos anunciar otro evento deportivo. En este caso me encuentro con Manuel Calvo, hermano mayor de la Hermandad de la Soledad y venimos a anunciar la carrera nocturna de El Santiscal, que será el sábado 31 de agosto en El Santiscal, como no podría ser de otra manera. Para empezar, darle las gracias a la Hermandad de la Soledad que vuelva un año más a coorganizar junto a la Delegación de Deportes esta carrera, viendo el éxito que ha tenido en las ediciones anteriores. Queremos animar a todos los atletas que quieran participar en esta carrera, que tiene como novedad este año, que pasamos de los 8 kilómetros de años anteriores a 5 kilómetros. Es decir, se pueden presentar todas aquellas personas que se inician en el mundo del atletismo, en el mundo de las carreras populares. También me gustaría recordar que esta carrera pertenece al Circuito Local de Carreras Populares de Arco de la Frontera, que organizamos junto con la Diputación Provincial. Ahora, pues, Manuel nos va a explicar en qué consiste la carrera, los plazos para inscripción y los precios. Buenos días a todos, buenos días a Joli. Pues, nada, en primer lugar, agradecer un año más la confianza depositada por la Delegación de Deportes en esta Nuestra Hermandad de la Soledad para la coorganización de un evento deportivo tan bonito como es este, como la Carrera Nocturna, en este año su décimo primera edición. Y, bueno, obviamente también la presencia siempre importante de Diputación de Cádiz y de todos los amigos y las empresas locales que han colaborado y han contribuido en el diseño del cartel anunciador que hoy, que en esta mañana no estáis aquí, de jueves. La carrera, como bien sabemos, y llevamos ya unos días trabajando en ella, pues se celebra este año el sábado 31 de agosto. Hay dos categorías, la categoría de un kilómetro, que es para los más pequeños, la categoría alevín e infantil. Y, como bien decías, pues la novedad este año es la categoría de los más mayores. Pasamos de 8 a 5 kilómetros, siendo un poco también, pues, la demanda y la petición que nos han hecho algunos aficionados al aletismo de aquí, de nuestra localidad. Y la intención que se busca, pues, es hacerla un poco más popular, por llamarla de alguna manera, y que gente con quizás menos preparación, atletas y corredores con quizás menos preparación, pues, se animen y participen de un evento tan bonito como este. Porque la verdad es que, por experiencia de años anteriores, es una carrera muy bonita, se ha hecho un rato muy bonito y la participación, pues, esperamos que se repita como la de años anteriores. Animar a todo el mundo a que participen. La inscripción está abierta ya desde hoy mismo en la página web del cronometrador, que es dorsalchip.es. Ahí están todas las características, todas las condiciones, todos los plazos. Si no recuerdo mal, está abierto el plazo de inscripción hasta el día 30, que es el viernes, el día antes de la carrera, a las 12 de la mañana. Precio único de 10 euros, los más pequeños no pagan. Y, bueno, pues, lo he dicho, animar a todo el mundo. Efectivamente, la carrera, la de los más pequeños a las 8 y media, la de los mayores a las 9 de la noche, ya con una temperatura bastante más agradable en esa fecha. Precio único de 10 euros, los más pequeños, como te decía, no pagan. Las categorías alevín e infantil no pagan. Y, nada, pues, animar a todo el mundo. Volver a agradecer a la Diputación de Deportes, a ti, Oli Delegado, que volváis a confiar en la Armando de la Soledad y que sigamos contribuyendo y aportando nuestro pequeño granito de arena en consolidar una prueba tan bonita, que ya es un referente en el calendario, ya no solo local, sino provincial, incluso regional, porque sabemos que vienen atletas de muchas provincias. Diputación de CAVI, las empresas anunciantes y nada más. Simplemente animar a todo el mundo que se inscriba. Tenemos un mes por delante para poder inscribirnos con tranquilidad y nos vemos el día 31. Bueno, perfecto.